¡Hola! Vamos a continuar. Ignoremos múltiples partidas guardadas. ¡Ups! Y tocaba reencarnación. Tocaba la luna roja. Eh... Fuera de cámara. ¡Cosas! La gente está alrededor del nivel 30 aproximadamente, excepto la ladrona que la subí más. Para ver si robaba cosas. De hecho, creo que he robado cosas. De hecho, creo que se me ha olvidado equipar a la gente. ¡Mierda! Tenía que haber hecho eso. Darme un minuto. Al haber cambiado la equipación de la gente, la gente se queda luego. Luego le desequipo las cosas y luego se me olvida equiparlas. ¡Qué demonios le puse a cada uno! ¿Tú? ¿Alguna armadura? Que definitivamente... Equipo. ¿Quién fue el último que subí? ¿Quién fue el último que subí? ¡Alguien me ha robado la armadura! O tal vez no. ¿Dónde...? Ah, joder. Estoy ciego. Vale. Ignorémoslo. Pero seguiré chetando a la Harlan nada más. Tú puedes ponerte ahora... Esto. Tú estás equipada, creo... Ah, puede que tenga un par de armas mejores que... Entré al mundo de los objetos... Y... Robé alguna cosa. Entonces me parece que efectivamente tengo algún arma ligeramente mejor. Eso es bueno. Espadas creo que no. Pero puede que haya alguna... ¿Palo de mago, posiblemente? Definitivamente. Así que actualicemos las armas y las armaduras del personal. Vaya. Pistola, 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 pistola... No, pistolas no he robado ninguna. Pero el caso es que en el mundo de los objetos, para farmear algún objeto para... O sea, básicamente lo que hago es que consigo... Cuando consigo... Un nuevo objeto de estos que te suben todas las estadísticas... Lo subo al nivel 30 en el mundo de los objetos y se lo voy equipando a la gente para que sea más fácil farmear con ellos. Y subirles los niveles para que estén a la altura del resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego se me olvida volver a equiparle a la gente. Y en el mundo de los objetos, cuando subí esos 30 niveles, como ya digo, como no hay forma de fallar, básicamente... Con que tengas algún objeto de estos para poder salir del mundo de los objetos por seguridad, con ataques de mover a los enemigos, puedes subir los objetos como quieras. Por eso eso lo cambian en futuros disgaeas, porque se puede aprovechar uno demasiado de esas cosas. Pero lo que quiero decir es que cuando está el mundo de los objetos, subí también a la ladrona un poquito de más, intenté robar cosillas y he robado algún arma. Así no hay que comprarlo en las tiendas y podemos seguir ahorrando el dinero que no voy a gastar para absolutamente nada. Es lo que quería decir más o menos, y no sé por qué sigo buscando la pistola cuando esta es la mejor que tengo. Sin embargo... 70 de inteligencia es bueno. El mundo al que íbamos es de hielo, ¿verdad? O sea que la maga de fuego no va a ser malo ponerle cosas chetas. Te vamos a poner algunas gafillas que te suban inteligencia. 26 gafas de nerd. También algo de esto que te suba un poco de SP. Y una armadura que no te mate mucho. O sea, está organizado esto automáticamente y aún así me pierdo. Uh, esto te da un poco de inteligencia para ti. Defensa en general. Un orbe para tener más SP para poder spamear más. Y unas gafas. 8 de inteligencia no. 12 de inteligencia es mejor. Arco. ¿Tenemos algún arco nuevo? Lo cual me recuerda. No le he cambiado el arma. No, es una gran diferencia, pero bueno. El arco estoy seguro que robé. No robé uno muy bueno, pero es raro. Es el mismo arco, pero en raro. En raro cambian de color las armas, lo cual siempre es interesante o tal vez no. Pero bueno. Unas gafillas para tener puntería. Una armadura. Esto lo tiene que haber hecho fuera de cámara, pero puede o puede que no se me olvidara. De hecho, había dos personas que querían reiniciar el personaje. De hecho, son el rey morado y Gabriel. Y se me ha olvidado hacerlo también. Para el próximo día lo haré. Porque además mañana lo más seguro es que no haga live stream, así que tendré tiempo. De todas formas, no tardo mucho en reiniciar a la gente, pero es que se me olvidó por completo. Les subí el nivel, pero no los reinicé antes. O sea que luego lo hago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se mueran por ser de un rango muy bajo? Pues puede ser. Pero no es problema mío, es problema suyo. Así que eso. Y unas botas para andar ligeramente más al máximo. Esto tiene velocidad y cosas para esquivar. Se lo voy a dar al ninja. No te vendría mal. ¿Sabes qué? Tengo, y esto va a ser a lo mejor mucho favoritismo. Pero es que es muy difícil al principio aprovechar. A los magos guerreros estos, a los Magic Knight. Tengo por aquí, que me ha sobrado, uno de los objetos chetos, que te da ciento y pico a todas las estadísticas. Así te da fuerza y así te da inteligencia también. O también te puedo poner esto. Pero no, se lo debería poner a la Harl. Da igual, luego veremos. Unas zapatillas. Y una armadura. Si te da inteligencia también sería guay. Mira, ahí tienes. Armadura, la que dé más defensa. Unas zapas. Y... Te podría poner el cuerpo de Hércules. Da cincuenta de defensa. Y da doscientos cincuenta de vida en contra de... Quinientos y pico de vida. La verdad es que estos músculos son la polla. Pero... Te da un poquito de ataque. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú estás equipada por algún motivo. Este arma seguro que la puedo cambiar. Porque conseguí una lanza mejor. Dios, qué pérdida de tiempo. Pero bueno. Esta es mejor. Tiene más velocidad. Corre más. A ti... Te ponía ataque. Lo cual te baja la defensa. Así que una buena armadura sí puede ser. Y botas. El ninja, las cosas de ninja... No recuerdo si conseguía algunos puños mejores. La verdad. Sí, pero porque el puño que tienes es una castaña pilonga. No sé por qué tienes puesto eso todavía. Algunas cosas no he vuelto a comprar. Ponte, ponte, ponte cosas. 62 de defensa. Me parece que es lo mejor que tengo. Y te quitamos un poco con el cinturón. No sé por qué me he salido. Esta lanza es mejor que la que la otra que tiene lanza. Vaya. Bueno, pues tú te quedas con esa armadura y esas movidas. A ti sí que te voy a poner vida. Ya digo, necesitamos gente que sobreviva a ser posible. Aunque sea para poder aprovechar el despiste del enemigo para robarle. Madre mía, qué zapatos más malos. Esos. Y me estoy quedando sin movidas. Voy a tener que volver a hacer compras. De hecho, todos estos objetos que me sobran debería literalmente venderlos. Y ya está. Y comprar mejores cosas. Pero lo hago, lo hago. Seguro que no se me olvida. Las armaduras que quedan no son gran cosa. Luego se me mueren los karatekas y me pregunto por qué. Toma. Les pongo las zapatillas abajo, la armadura en medio y el objeto de utilidad arriba por manías mías. Literalmente da igual dónde equipen las cosas. Pero son las manías. Ahora, toma. Con esto ya estamos todos. Porque el resto son personajes repetidos que no le importan. Ahora vamos a hacer cosas importantes. Como por ejemplo... Akai Tsuki. Lunas rojas. Y esas movidas. Porque el zombie nos dio la pista. Vete al Luna Snowfield. Sí. Vamos para allá. Este capítulo es importante. Y no sé si me falta algo por hacer. Creo que no. Vamos para allá. Ya digo, he subido todo el mundo más o menos alrededor del nivel 30. Algunos un poquito más. Otros un poquito menos. Pero es que... Meh. Ya digo, si os morís, culpa vuestra. Vamos para... Otro nivel de hielo. Porque en este juego había niveles de hielo y de fuego a casco porro. Y lo había olvidado por completo. Y tenemos una mecánica especial en este mapa. Potenciación de enemigo por 3. Y eso es malo. Alternativamente podemos bajarle la defensa a todo el mundo que esté en estas casillas. Sin embargo, nos interesa que las peleas sean largas porque tenemos las de ganar. Bajar la defensa a nosotros también no es una buena idea. Lo que hay que hacer es quitar este por 3 lo antes posible. Y para ello tenemos que hacer lo único que sabemos hacer. Bonita lanza nueva. Y palo nuevo. Y la espada sigue siendo la de siempre. Pero bueno. Hay una cosa que he descubierto... Que es interesante, por cierto. Investigo un poco fuera de cámara. Creo que el otro día estuvimos hablando de robar objetos y tal. Estos enemigos tienen nivel 24. Y no tienen nada para robarle, me temo. Pues entonces nada. Básicamente lo que quiero decir... La gente que no es ladrona... Si intentas... Dependen varios factores. El rango del arma que vas a robar... Las armas tienen un rango. Lo que pasa es que ese rango está oculto. Básicamente no es la rareza. La rareza sí que se ve. Importa la rareza. Si un arma es normal, rara o... O legendaria. Que no hemos llegado a ver ninguna legendaria todavía, por cierto. Importa... El nivel del personaje. Importa... Si... El rango del arma del que estoy hablando... Básicamente de cada tipo de arma hay 40 armas distintas. Del rango 1 al rango 40. El rango 40 siendo el super mejor arma del juego. ¿Vale? De ese tipo. Entonces, si intentas robar un arma de mucho rango... Cuesta. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si eres un ladrón... Si no eres un ladrón... El mínimo de robar... Es 0% y el máximo 50%. Si eres un ladrón... Ah bueno, también influye... La estadística de puntería de las manos. No es la rareza de la... No es el rango de manos, como yo pensaba. Es la estadística de hit. Si te sale por casualidad... Un ladrón... Una mano de ladrón... Una mano de robar... Con muchos... No me acuerdo... Marksman creo que son... Los que te suben la puntería. Puedes conseguir a lo mejor robar cosas que no podría hacer de otra forma. Lo cual eso es bueno. Hay que mirar en la tienda si hay manos con mucho robar. Con mucha puntería. Porque a lo mejor podremos robar cosas que no podríamos de otra manera. Pero bueno, lo que iba. Y los ladrones pueden robar desde 1% hasta 100%. Pueden robar el doble. Y nunca jamás tienen un 0% de robar. Significa eso que... Potencialmente... Si tú te metes en el mundo de los objetos... Y hay una casilla con invencibilidad... No importa el rango de absolutamente nada. Porque siempre vas a tener un 1%. Quiere decir eso que fuera de cámara he robado un arma de rango 37... Con una ladrona de nivel 20... Con 1%. Me costó 303 turnos... Pero se puede hacer. O sea que... Esa es una cosa interesante por si queréis power levear... Del copón. Como no gastan... Como las manos no se pierden... Y ahí está la cosa. Yo creo que en el futuro... En otros disgaeas... También... El ladrón acaba gastando las manos. Porque si no puedes hacer cosas como esas... Estar 300 turnos intentándolo... Una y otra y otra y otra y otra vez... Y robar un arma... Chetísima. O sea que eso ha dado chetos en otra partida alternativa. En la de... Lo cual me lleva a otras noticias. ¿Sabéis el overlord ese que... Podíamos matar pero no podíamos matar? Si lo matas no hay absolutamente ninguna escena de absolutamente nada. O sea que todo eso lo he hecho fuera de cámara para nada. Y es una cosa entretenida que ha estado ocurriendo estos días. Yo farmeando para matar a ese overlord... Para que no haya ningún vídeo en absoluto. Así que eso es lo que ocurre. Lo podía haber buscado en Google. A lo mejor aparecía. Pero no. Ya lo descubrí por mí mismo. Con esta torre tenemos suficiente. Ante la duda más torre es más mejor. Tienes nivel 42 y 500 de vida. Deberías sobrevivir. La subí a esta más de nivel para poder robar cosas. Pero bueno. A eso me he dedicado el fin de semana. ¿Qué te parece? Creo que he hecho la torre un poco demasiado grande. Pero había que asegurar llegar hasta aquí. Pero lo de conseguir el arma me ocurrió de casualidad. Porque me salió justo una... Estaba buscando cada genetomite en World. No lo farmeé a posta. Pero en una de estas siempre me fijo los elementos que hay. Y había... Te afecta el hielo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿el hielo? ¡Eh, un momento! Este es un mapa de hielo falso. Estaba seguro que la maga de fuego nos iba a valer aquí para... Pero no, no específicamente. Nos han engañado. Este hielo es de mentira. Son como las pistas estas de hielo que es... Pues nada. Hagamos... Wink... No. ¿Me dieron ya Wink de Slayer? ¿Lo llegué a mostrar? ¿Es cristal? Eh, tío. Esto es hielo. Puede que... Es hielo. Yo estoy seguro que la textura esta es la misma que Nightcap Zone del... Sonic 3. Pero bueno. Lo que sea. Tenemos que destruir esto porque si no estamos jodidos. Menos mal. Ventaja enemiga perdida. Ahora aún así nos puede... O sea, sé que tengo más nivel del necesario. Tengo nivel 30 pero... El problema es que los enemigos no van a ser siempre nivel 24 y 27. Van a seguir subiendo según avance del episodio. Por eso... Me tengo que medio preparar. Porque cogió la manía de tener que utilizar a todo el mundo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? 50, 50. Aquí tenemos un par que sí que les afecta el fuego. A los otros dos no, pero... Podemos... Pegarle solamente a dos a la vez. O sea, que qué más da. Ahora, también te voy a decir una cosa. No te muevas más de lo necesario. Aquí estás bien. Y aquí hay gente que le afecta... Un poco de todo, la verdad. Tenemos un hielo y un hielo 0%. Probemos a seguir avanzando por la izquierda. Hielo. Oh, mierda. Claro, es verdad. Mi mago de hielo barra estrella es un... ¡Prini! Eso... Es un pequeñito fallo. Enviemos a un tancorro por aquí. O tal vez debería enviar un tanque por aquí para distraer... Extraer la atención de gente más frágil. Hombre, tienen 514, 300 de vida. Gabriel me preocupa. Así que voy a enviar un apoyo para allá. No llegas por una casilla, claro. No podía ser de otra manera. Mira. Tenía que haber pensado mejor quién formaba mi torre. Tenía que haber puesto los tanques en la torre. Para que como iban a caber en sitios comprometidos, tampoco lo pasaran tan mal, tan mal. Hombre, puedes hacer Asteroid Drop. Qué bien si solamente no... Le dieras a tu aliado. El mago de viento creo que tenía a alguien de habilidad por aquí, ¿no? Dios mío, no. Uno. Aquí puede hacer cosas. Y nunca usamos a los magos de viento. No solemos tener oportunidad. ¿Esto debería funcionar? Ok, empezamos mal. Ok, eso no es bueno. ¿No te puse cosas que te suban la magia? Vale, que son enemigos de nivel 24, pero a esta gente le gusta paralizar, o dormir, o stunear, y esas cosas que no son buenas. Y envenenar. Hay que intentar librarse de alguno. Ay, Dios. Estoy anulando muchas animaciones, me temo. Bueno, pues esto es lo que hay. A ver qué ocurre. ¿Eso es malo? La parte buena es que se están pegando a sí mismos, pero me están pegando al mago. ¡Todos! Al mago. Por supuesto. Fuera. Magnífico. Siempre van a por los más débiles. Pues F en el chat. Por el mago. Otro más, quiero decir. Y eso que solo tiene nivel 24. ¿Y el tío este no se ha movido a pegarle a Flon? ¿Ni nada? Aquí arriba han pasado como de la mierda. O sea, a lo mejor estos enemigos no son de los que se mueven para actuar un poco como barreras. Pues verganza. Y a ti no te afectará el fuego, ¿verdad? Claro que no. Tendríamos que no haberme ido tan lejos, a lo mejor con los apoyos, pero temía por este. Y sin embargo, tampoco le ha pasado a él nada. O sea, sí le han disparado un poquito, pero... Nuevas técnicas. No sé si acercarme al morlaco este va a ser la mejor de las ideas, pero bueno. Etna, o sea, Flon. ¿Cómo es que le vas a disparar al compañero, pero al otro no? Problemas de altura. ¿Qué te afecta elementalmente? Pero solamente puedo hacer el ataque básico, o sea, que va a valer de poquito. Y Etna no va a llegar ni de Blush, pero... Sí va a llegar, porque podemos hacerle aunque sea un Primi Raid. Que esto, lo bueno que tiene es elegir el rango. Bueno, a ver qué ocurre y decidimos. Mago muerto, bueno pa' mi huerto. Pues sí, porque a estas alturas... Todos los magos y los que se dedican a practicar Kung Fu están condenados. Más tarde o más temprano... Ah, esta técnica es nueva, pero es muy poco interesante, la verdad. ¿Alguna gente ha desbloqueado técnicas nuevas al subir de nivel? Es lo que tiene. Eh, no se muere, pero puede que sí se muera. Macho, nada más que por llevarme a la contraria, seguro. Vale, a ti te afecta el hielo. ¿Tenemos de eso? ¿Giga hielo? Eh, sí que tenemos hielo entonces. Vale que dependemos de... Magic Knight, que hasta ahora las hemos usado poquito, pero bueno. Y te digo más. Podemos asegurar su muerte con ataque normalito. Porque después suele hacer técnica. Asegurar su muerte. Me cago en tu raza. ¿Cómo es posible que me hagáis estas cosas solamente para quedar mal? Técnicamente podemos seguir usando magia si sacamos a los prinis, pero claro, habría que subirlos de nivel y son prinis. Nadie sube a los prinis. A uno le afecta el fuego, pero no me estaré metiendo demasiado lejos. Y además, debería sacar a un mago para empezar a curar a la gente. También es una estrategia que podría funcionar. Oye, ¿tú por qué no estás matando a este tío? Porque ya atacaste, y esto es moverse después de atacar. Así que salúdale, supongo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solamente es grande e imponente. Tienes un chorrón de vida. O sea que, sin preocuparse. Nos va a quedar después de toda esta epopeya, tres enemigos. Menos mal que le he puesto un objeto cheto al Magic Knight. Oye, ¿te lo puedes creer? ¿Los pizcajos de vida? Venga, aplastar. Y encima van a matar... Ah, no, pensaba que iba a matar a uno de los enemigos para robarme la muerte. La pregunta es, ¿morirá la otra maga? La respuesta es... Casi... No, dejes que se metan contigo. Por amor de Dios. Que eres la única que nos queda. Entre otras cosas. Menos mal. Vale. ¿Quién quiere...? Vamos a ver. ¿Sabes qué? Dale apoyo moral, por si acaso. No ha funcionado. Da igual. ¿Quién quiere matar a este? Edna tiene nivel... Por experiencia. A ti te falta más experiencia. Te ha tocado. El ataque nuevo. Maravilloso. Y casi no ha muerto nadie. Casi. Hagámosle el entierro vikingo. Hasta luego a lo más profundo de la zona de Eres un Prini. Felicidades. Eh, miradlo por el lado. Bueno, vuestras muertes me sirven para que me den recompensas. Que luego no usaré, pero es un orbe más de esos que me sirven para... ¿Sabes para qué me sirven los orbes? Los orbes dan SP. Y algo de resistencia. Pero honestamente, los orbes sirven para venderlos. No me parecen el mejor de los objetos. Y ahora mismo tampoco necesito tanto SP. 436 de SP. Es demasiado SP. No nos hace falta tanto SP. Sin embargo, eso me va a servir para hacer compras fuera de cámara. Porque gasté algo de pasta. Y aún así, las armaduras que tenemos y las armas parece que no son tan buenas. Así que esto me servirá para las vacas flacas. Y este también. Y luego le quitaré el otro a la otra. Que ha muerto. Pero bueno, por ahora puede quedárselo. Ahora sí. Veamos. Fantastibulosa historia. No entiendo por qué el primer mapa no tiene historia, pero vale. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, tú! ¿Ah? ¿Yo? Sí, tú. ¿Realmente no sabes nada sobre los prinis? Has estado... El Statistician. No te preocupes por el Statistician. Si por objetos no va a ser. Si cuando haya que farmear Inocentes ya se farmeará. Has estado actuando raro desde esta mañana. No sé nada. Y aunque lo supiera no te lo diría a ti. ¿Qué? Príncipe Alahar, tengo un nombre y es Flon. ¡Oye! Pero... ¡Omáe! ¡Demo! ¡Ariません! ¡No es Ey! ¡O tú! ¡Ah, Alahar-san! ¡Hasimete aった toque cara! ¡Hada ichidomo watasino koto namai de yonde nae jane 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 jeska! Nunca me has llamado por mi nombre. Ni siquiera una vez. Desde el que nos conocimos. ¡Dakara! 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 Los sentimientos de la gente son delicados. Pueden ser heridos por el más pequeño insulto. ¡Lahar-san es demasiado inconsidera-desconsiderado! ¡Deberías acercarte a la gente con más amor! ¡Los Prinnies salieron huyendo porque no tienes amor! Ahí ha pasado el diálogo automáticamente. ¡Estúpida friki del amor! ¡Qué! No me acuerdo de qué más. Ahí lo tienes. Esa es la actitud de la que estoy hablando. ¡No se puede ser una actitud de la que estoy hablando! Nunca te convertirás en un... Overlord respetado con una actitud así. ¡Flon-chan! ¡Eso no es un serifo de la delicia! ¡Flon, esto no parece el tipo de consejo que debería dar un ángel! ¡Ah, qué... ¿Qué sabes tú sobre ser un Overlord? ¡Olvídalo! Ya no estoy hablando contigo. ¡Ah, este nivel es interesante! Es bueno para aprenderse la tabla del 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Bueno, los potenciales del 2. Este de nivel 32 va a ser... Más complicado de matar. Pero bueno. Y luego también lo mismo por aquí. 4, 2, 1... En el orden que desapetezca, pero... Pero guay. Y por aquí hay unos cuantos más. Bueno, estos ya vendrán. Por ahora con ocuparnos de estos de aquí nos vale. Es la misión de Barrio Sésamo para aprender a contar. No sé yo si han llegado a... Las potencias lo han llegado a ver en Barrio Sésamo. Me resulta raro. Qué lástima que nos afecte el fuego, mamones. Pues necesitamos ataques con área. Para empezar. Así que se me ocurre que una Furia Overlord no estaría de más. La Harl. Vamos... A ir a por el del 32 tú. No por nada. Pero tú aguantas las hostias y las metes también. Podemos hacer un Winged Slayer si no lo hemos visto aún. Aunque imagino que sí. No sé si vas a matar al del nivel 32, pero inténtalo. En el Disgaea 1 de verdad eran... ¡Eh! Si matamos al del 32, eso es bueno. En el Disgaea original no eran hongos en este mapa. Eran una especie de árboles. Ya, pero es que... Han sustituido enemigos por otros enemigos. Vale, estos enemigos deberían ser absolutamente gratuitos. Puede matarlos quien sea. Pero Edna, encárgate tú. ¡Eh, no! ¿Quién era la otra que había aprendido la otra habilidad? Que por lo menos la use. Ahora, Asteroid Drop. Esto no va a ser casi nada de experiencia, pero bueno. Y yo creo que nos esperamos a que vengan ellos. Que se acerquen ellos a nosotros. ¿Ni siquiera vienen? Aléjate, por si acaso. A ver, con la Harald sé que me puedo aventurar aquí arriba. La Harald solo puede con todos estos. Fácil. Pero los de abajo espero que vengan a por mí. Ok, les hemos provocado. Ante la duda... Ah, la zona está obstruida. O tal vez no. Seguro que no vais a venir. Una vez que empiezas a aprender ataques con Aria... La cosa cambia bastante. Vaya que sí. Buen trabajo. Oye, ¿en serio? ¿Tengo que ir yo a por vosotros? Es que me apetece regular. Estaba seguro que acabarían viniendo ellos. Pues, ¿cuál es el peligroso? Este. Etna. ¿Crees que puedes? Tienes un arma nueva y ligeramente mejor que la que tenías. No comprendo que los ladrones tiren tanto en este juego. No suele ser lo normal. ¿Puedes atacar a varios a la vez ya que estamos? Sí, pero no al de 32 y a otros a la vez. A ver qué ocurre. Perfecto, vale. Pues entonces sin problema. Chicos, vamos para allá. Que son pocos y cobardes. Que se muevan. Eso no me lo dices en la calle. El de nivel 16 es el único que podría sobrevivir, yo creo. Pero creo que no. Y para ti el último, felicidades, más matado a uno de nivel 8. Siéntete orgullosa. Los tres de nivel 32 podían haberla liado pardísima, pero va a ser que no. Gracias a Dios. Etna. ¿Por qué es tan cabezón la Harl, testarudo? Vamos. ¿Lo dices en broma? Siempre ha sido así. No creo que eso sea enteramente verdad. ¿No te has dado cuenta? Sus emociones están cambiando lentamente. Pensaba que por fin se había despertado al poder del amor. Así que por eso estabas tan furiosa. Sí. Es lo que tienen los demonios. Parece que... Tenías... Demasiadas esperanzas puestas en él, pero... ¿No crees que pedirle a un demonio... Que ame... Es un poco ridículo? ¿Eso crees? Bueno, el caso del príncipe es un poco único. Oye, leímos el diario de Etna, ¿verdad? En esta ocasión. Creo que sí, ¿no? El caso del príncipe es un poco único. ¿Único? Sí. Mira, su madre... La reina era una persona excéntrica. Sí, me acuerdo que lo leímos. Vale, perfecto. Siempre estaba hablando sobre el amor y la amabilidad. Eso no es raro para nada. Bueno, no la odiaba, pero supongo que no podía evitarlo, siendo una humana y todo eso. ¿Una humana? Sí, era una bruja que vino aquí a estudiar. Sí, era una bruja que vino aquí a estudiar. Siempre estaba diciendo cosas como los demonios pueden amar tan bien. Cada vez que el príncipe hacía algo malo, le solía echar la bronca porque quería que creciera como que fuera un chico amable. Tal vez le recuerdes a su madre, Flon. Pero si le criaron de esa forma, ¿por qué es así ahora? La reina murió. Hace mucho tiempo, el príncipe fue infectado con una enfermedad rara que ni siquiera el rey podía curar. Solo había una forma de salvarle. ¿La cual era? La vida de alguien que le amara. ¿Qué clase de enfermedad? Entonces... Eso es, la reina se quitó su propia vida a pesar de los esfuerzos del rey para detenerla. Fue en ese punto en el que el príncipe empezó a odiar el amor y la amabilidad. ¡Qué triste! Así que a no ser que su odio desaparezca, Lahar vivirá el resto de su vida sin amor. No es justo. Tal vez. Pero creo que no esté intentando odiar intencionalmente al amor. El odio no es algo que desaparezca tan fácilmente, ¿verdad? Tal vez ha sido un poco dura con él. Bueno, no intentes que me involucre. Vale. Este mapa... Este mapa... Es interesante. Ataque más uno. Potenciación enemiga... Por tres. Y ese arco es raro. Es ligeramente azulito. Y para eso tenemos que llegar hasta aquí. Para romper las cosas. O poner ataque menos 50%. Pero bueno. Puedes usarme... Si no te he subido de nivel porque hay algún personaje con tu mismo clase... No te voy a usar hasta que el otro con tu misma clase se muera. Por variedad y eso. Y cuanto más abajo... Dios. Tienen que morir otros dos ninjas para que te usemos a ti. Me parece a mí que lo tienes complicado. Esto es el primero que llega. El primero que se lleva el puesto. Vale. Tenemos que matar a esta gente de aquí. Y romper estas cosas antes de irnos para allá. Porque arqueros con ataque más uno y... Y ataque más cinco... Ah, no. Y potenciación por tres. Es imposible entrar hasta aquí. Hay que matar a estos mamarrachos. Con 400 de vida aproximadamente cada uno. Así que... La Jal te toca. Haz lo tuyo. Te puedo reencarnar en un mago. Pues sí. Pero al final del live stream lo dices para que lo apunte. Vale. Hemos abierto paso. También hay que destruir estas dos cosas. Edna seguramente hubiera sido una buena... Para romper esto. ¿Quién más quiere ir hacia abajo en una misión potencialmente suicida? ¡Tú! Hombre, no creo que sea tan suicida. Solamente quedan un par de enemigos. Pero si no recuerdo mal, tienes Asteroid Drop. Así que podemos hacer esto. Por eso te he mandado a ti. ¡Ah, venga ya! ¡No hemos roto absolutamente nada! ¿Tengo alguien más que pueda hacer un ataque de 3 de área de esta forma? Sí. Cualquier mago. Eso ya sí que es más arriesgado. ¿Qué es lo peor que puede...? Además, me estoy quedando sin territorio para lanzar a la gente. Tú no tienes el... Además, la casilla está ocupada. Tiene que ser un mago. Hielo, ¿eh? Y sin embargo esto resiste el hielo. Pero quitar 100 de vida con hielo no es difícil. Pues que sea el semi-mago este. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No estoy dejando al ninja muy cerca de la gente de ahí arriba. La verdad es que sí. Pero bueno, las arqueras no van a llegar. Estos tienen que moverse. Espero que solamente ataque uno y puede que lo esquivemos. ¡Ah, porras! ¡Mega hielo! ¡Me cago en! No tengo ningún ataque que pueda atacar a los tres a la vez. Pero con un poco de suerte rompo esas dos cosas. Que es a lo que hemos venido. No me lo puedo creer. Para mear y no echar gota. Tres de vida. Y puedo sacar a dos más. ¿Quién lanza más? ¿Y quién... Quiero que entre a esa... A esa melee. Mi karateka. Nunca mueren mis karatekas. Es mentira. Gente con vida. Aunque sea, métete aquí para dar el coñazo. A ver qué pasa. Estas se van a poner a... Subirles la magia a los arqueros. Eso no me sirve de nada a nadie. Vale, perfecto. Por favor. Termina el trabajo. O... ¿Sabes qué? A alguien le afecta el hielo por aquí. A ti te afecta el hielo. Empezaré a utilizar giga ice para ver si lo mejoro y empiezo a conseguir más rango. Y tú encárgate de esto de aquí. Incluso podríamos hacer que alguien cogiera el ataque menos 50% y ponerlo. Buen giga hielo. El magic boost no sé cuántos turnos dura. Imagino que más que uno, pero no me acuerdo. De todas formas, la subida mágica se lo han tirado a ellas mismas. Deberían tirar Braveheart, que sube ataque. Pero ya da igual, porque les he bajado 50% de ataque y no van a hacer ni el huevo. Vale. Ah, tú sigues vivo. ¿Por qué? Rey de las bestias. Este ataque no lo hemos visto aún. Uh, bonito. No sé por qué se llama así, pero buen trabajo. Y ahora... Una furia Overlord para empezar. El resto... No sé, ya iréis yendo. Esto tiene forma de torre, no puedo evitarlo. Si veo potenciales torres, creo torres. Las torres son buenas y necesarias. Perfecto. Justo donde yo quería. Y puedo hacer este ataque. Vale, pues ya está. Espérate, ya está no. Hay que acercarse. ¿Quién no se ha movido aún? Mucha gente. Vamos a ir acercándonos. Y tú a lo mejor vete alejándote de toda la línea de fuego que hay por ahí. Como tú corres más que la hostia, te voy a dejar por aquí, por el lado, y luego el siguiente turno atacas. ¿Quién más? ¿Quién más? Vale. Terminamos. De todas formas, necesito llegar... Necesito llegar hacia donde están esos magos y arqueros lo antes posible, porque si no se van a buffar aún así. Puede tirar Braveheart y lo va a hacer. No lo han hecho. Lo más normal es que hubieran tirado Braveheart y empezaran a chetar a todas estas arqueras. Y aunque tengan menos 50% de ataque, eventualmente nos tocaría bastante la moral si se sube mucho el ataque. ¿Qué tenemos por aquí? Perfecto. Ir yendo para allá. ¿Tú crees que puedes con este de aquí? Porque la HAL tiene otras cosas que hacer ahora mismo. Que es más furia Overlord. Ese no está muerto. Malo. A ver. Los magos... Sí aprenden Braveheart, ¿verdad? Creo que puedo mirar qué ataques tienen. No, me parece que en otros juegos puedes ver qué ataques tienen y qué habilidades pasivas y esas movidas. Las habilidades pasivas es una cosa que todavía no han introducido, pero luego en otros disgaea sí que meten. Chicos. ¿Cómo de grandes queréis hacer una torre entre todos? ¿Sabes qué? Estaría feo enviar al ninja que lo tenía que haber reiniciado y cambiado de clase y no lo hice. Pero aún así lo voy a hacer. Ninja te toca hacer cosas de ninja a por ellos. Con esta puedes, ¿no? Mierda, no puedo hacer reír de las bestias. Mierda, no puedo hacer una mierda. Con la maga puedes, ¿no? No eres débil al hielo, lo cual felicidades... Ya que es lo peor que puede pasar. La ladrona... ¿Ya se movió o es que por aquí no puedo pasar? Se debió mover ya. Tenía que haber dejado a alguien para matar a este. ¡Ah, Dios! Etna, si no te he utilizado a ti. No voy a poder hacer ningún ataque combinado. ¿Puedo hacer un ataque combinado con Flon? Posiblemente. Ya atacaste tú también. Pues nadie puede matar a este. Fallo de planes. Ahí no ha muerto nadie. ¿Veneno es malo? Etna lanzó a la JAR, lo había olvidado. Como me gusta tanto lanzar a la gente... Y no te muestran hasta que no te has movido si ese personaje ha hecho algo o no. Ataque combinado posiblemente para matar y llevaros experiencia a alguien. ¿Alguien quiere llevarse experiencia o no toca? Ah, todo está obstruido. O hay problemas de altura. Pero quiero matar con otra gente que no sean siempre los mismos. Sí puede ser. Odio... Ah, digo, ¿no se muere? No es posible. Vale. Mátalo tú. Y si no... Mátalo tú. Rosario oscuro no está mal para alguien. Vale, no ha muerto nadie. Todo ha salido bien. Plan ejecutado sin ningún tipo de fallos. Ahora vamos a cagarla. De alguna manera. ¿Qué son esos? Esas son las almas de los Prinis que han pagado por sus pecados. Conoces la leyenda, ¿verdad? Que dentro de los Prinis están las almas de los humanos pecadores que han pecado. Sí. Trabajan en celestia y en el inframundo para... Para espiar sus pecados. Para pagar por sus pecados. Eso es. Eso es. La luna roja purifica sus pecados para que puedan renacer. ¿Qué vista tan descorazonadora o...? Sí. Qué visión. Etna, deténlos. También me han cortado ahí. O sea, ha pasado automáticamente el texto. Príncipe, ¿no estabas escuchando? Los Prinis están renaciendo. ¡Cállate! Nunca les he dado permiso para eso. Les... Traeré arrastrando si tengo que hacerlo. Nuestra E de vuelta arrastra si hace falta. ¡Espera! Y estos también han cambiado de forma. Originalmente no tenían esta forma. Algunos enemigos, como ya digo, para poder... Hay muchos... Hay unos cuantos tipos de enemigos que solamente existían en Disgaea 1. Y luego no volvieron a aparecer en ningún Disgaea futuro. Y por lo tanto no tienen sprites ya hechos en HD. Lo mismo pasa con algunas armas. Y han cogido otro enemigo que es parecido. Pero básicamente es... Este enemigo sirve. Para su propósito. Es la muerte. Pero era otro tipo de enemigo realmente en el Disgaea 1 original. O sea, no tenía el mismo aspecto. ¿Quién eres tú? Llevar las almas de los Prinnys a la luna roja. Nadie interfiere. Eso ya lo veremos. Esos Prinnys son míos. Son mis sirvientes para toda la eternidad. ¿Estás preocupado? Sí, mentiría si dijera que no lo estoy. Pero le dejaré esto... Aquel... Ya. Que más le ama. Veintisiete. Y un treinta y tres. Pues vamos. No puedo atacar a dos de ellos de ninguna forma a la vez. Me temo. Eso es malo. Así que habrá que repartir el daño. No te afectará el fuego porque a solidad no. Estáis separados por cuatro cuadrados. Está aquí Huracán. Este va a ser complicado llegar. Está muy subido. Estos tienen nivel treinta también. Estos tres me preocupan ligeramente. Esto es una muy mala idea. Porque aterrizo al otro lado del enemigo. Donde está la gente de nivel treinta. Ya te he tirado hacia adelante. Vamos a ver qué ocurre en el primer turno. La Jard puede sin problemas. ¿Emna? No tanto. Pues ahora ya sé dónde meter a la gente. Ese está muerto. Bien. Y... Bien. Dudaba si por altura podíamos llegar hasta aquí. Ahora. Necesito a alguien con rango porque no lo voy a matar. Para ver si por lo menos me puedo liberar de tres enemigos. No va a morir. El problema es la altura. Voy a probar una cosa que no sé si va a funcionar. Bájate de ahí que estás muy arriba. A por él, chicos. ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? El gato. O mejor aún. Los huesos. Devorar suena bien. A porras. Eh... Buen chico. Tiene 800 de vida. No creo que tenga ningún problema sobreviviendo. Y ahora supongo que vamos a sacar apoyo. Uno más. Uno más. Uno más. Magic Knight. No me has funcionado hasta ahora. Es tu última oportunidad. Y a ver que vengan. Buen esquive. Buen cerabio. La Harl. Vas a empezar a aventurarte en territorio enemigo y a pegarle al tío ese. No por nada. Pero que vayan estos tres a por ti. Aunque tal y donde he puesto a este puede que vayan a por él también. Pero no es mi problema. Es su problema. Y... Rematamos con esto. Pero entonces ponemos al ninja en posición comprometida. Problema del... Dios mío. Es el que tenía que haber reiniciado y convertido en una clase mejor. Y no lo hice. Pero que es lo peor que puede pasar. Este debería estar muerto. Muerto. Y depende de lo que ocurra. Vamos a ver. Aún tenemos gente para apoyar. Podemos hacer una torre. Siempre la solución es hacer una torre. Ataque ninja. Bien. Ah, te pones atrás. No delante. Gracias a Dios. Pensaba que estabas muerto. Y cayeron. Príncipe se murió. Eso lo tenía yo claro. Perro. ¿Cómo te apetece ir al campo de batalla? Bastante me parece bien. A por ellos. Chucho. Buen chico. Ahora tráeme las zapatillas. Devórate otro muerte de estos. No sé si lo vas a matar. Porque no tienes tanto ataque como la hard. Pero hazlo. A lo mejor el versión más inteligente irá por uno de los otros. He terminado el turno. Tengo dos personas que se mover. Bueno, da igual. Están muy lejos. Dios, no los has quitado una mierda. Au. Dejar en paz a mi perro. El perro aguanta. Tiene un trillón de vida. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Creo que este ataque debería recuperarle vida. Además. La otra parte es la hard va a matar a esos dos seguramente con este ataque. O sea, queda todo igual. Y nos faltas tú. Ataque normalito. ¿Funcionará? Nunca funciona. Así que... Otros ataques distintos. Cúrate la vida. Gracias. Las muertes utilizan ataques... ¿Inteligencia? Ah, no, no lo sabes. No lo sé. Se utilizan ataque o inteligencia. Vaya, no se ha muerto. ¿Por qué haces hielo normal? Que además resiste hielo. Nos ha salido gente que Johnny vive mucho. Eso es malo. Más rey de las bestias. Aquí no muere nadie. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mandemos a la karateka. Los karatekas suelen sobrevivir a todo. Raro sería que murieran. Creo que no hemos llegado a ver este ataque. Aunque me parece que no quita mucho a cada enemigo individual. Pero nada más que por ver el ataque nuevo. Rugir de león. Tampoco había mucho que ver. ¡Lo sabía! 75 de vida. Vale. 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 Ayúdales. Vale. Queda uno. Que va a por el perro. El perro. ¿Cuánta vida le queda? 200. Demasiado. Ah, ni siquiera puedes robarle la vida. Bueno. Atácale. Y si te ayuda la Jarl. Pues eso que te llevas. 60%. Va a morir. Buen trabajo. Todos hemos contribuido exactamente lo mismo. ¿Por qué estás interfiriendo con el trabajo? ¿Trabajo? ¿Trabajo? No deberías interferir con el trabajo de la muerte, dude. Están aquí para guiar a las almas de los Prinis hacia la luna roja, dude. Si realmente valoras a tus sirvientes. Si tienes algún amor por ellos, entonces deberías desearle buena suerte, dude. Ah, suenas como esa friki del amor. ¿Es esto lo mejor para ellos? Eso es, dude. Ya veo, entonces les dejaré ir. ¿Lo entiendes, dude? Bueno, sí. Gracias a Dios. Entonces puedo irme sin preocupación. ¡Espera! ¿Qué pecado cometiste? Me quité mi propia vida. Quitarse... Quitarse la vida es un grave delito, un grave crimen. ¡Pecado! ¿Por qué lo harías? Para salvar la vida de mi hijo. La madre era humana. Debido a mi muerte, mi hijo se... ...encerró a sus sentimientos. Pero está cambiando poco a poco a poco. Es todo gracias a la maravillosa gente que tiene a su alrededor. Mi trabajo aquí está hecho. El resto depende de mi hijo. ¿Así que simplemente te vas a ir? ¿Ni siquiera un adiós a pesar de todo lo que lo amas? ¿Qué cosas más crueles dices? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no me gustaría llamar a mi hijo con mis propias manos? ¿Por qué no me gustaría llamar a mi hijo con mis propias manos? Pero si estamos destinados a separarnos de nuevo, ¿entonces no sería mejor observar desde lejos sin decir ni una sola palabra? ¿Sí? ¿Por qué no me gustaría decir ni una sola palabra? ¿Por qué es una sola palabra? ¿Por qué? Él ya ha sufrido bastante. Mi silencio es como muestro mi amor. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Intenté imponerte mi idea del amor, sin considerar tus razones. Sin considerar tus sentimientos, lo siento. Ah, príncipe, has conocido a una persona maravillosa, Duth. Príncipe, cuídate. Nos vamos con ella, Duth. De eso nada. Vosotros os quedáis aquí. Vosotros sí que estéis condenados a servir por toda la eternidad. Flon, Etna, cuidar de él por mí. Adiós. Lúcubre la imagen de los prínis. De la piel de los prínis. La luna roja se reflejaba en los ojos de Laharl, balanceándose tristemente. Una madre amorosa y gentil que dio la vida para salvar a su hijo. Esto lo leo porque se pasa automático. Un hijo que solamente pudo aceptar la muerte de su madre negándose el amor y la amabilidad. No puedo imaginar lo duro, lo difícil que era para él. Estoy seguro que la luna roja se llevará sus lamentos. El amor, ¿eh? ¿Eh? Nada. Volvamos al castillo, Flon. Cuando Laharl me llamó por mi nombre por primera vez, me di cuenta de que la luna roja ya no... brillaba en sus ojos. Siempre recordaré esta triste historia de una madre y su hijo. No me olvides. 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 ¿Quién va a renacer esta noche? Luna roja, luna roja, que limpia los pecados y los transforma de nuevo. Brilla en el cielo nocturno esperando a los pecadores. ¿Quién va a renacer esta noche? ¿Quién va a renacer esta noche? ¿Quién va a renacer esta noche? Tenemos que verlo en el siguiente episodio. Pero ha aparecido la luna roja. Alguien va a renacer esta noche. ¡Alerta, alerta! Un héroe aparece para salvar a la tierra del malvado rey Laharl. Su nombre es Capitán Gordon, defensor de la tierra. ¡Bonjour! Soy vuestro Darkadonis personal. Con su bella... Ah. Lo trujo luego. ¿Quién va a renacer esta noche? ¿Quién va a renacer y el rey? vale así nada, aparece el Capitán Gordon con su bella asistente a su lado, van a derrotar a la Harl, así ya te estás inventando otra vez cosas el semijefe en el siguiente capítulo de Flon, guerrera espacial o no sé qué, Capitán Gordon contra la Harl, la pelea por el inframundo y simplemente ignorarla y luna roja así que alguien va a revivir y lo que he pensado que vamos a hacer, por amor de Dios, aquí necesitamos los nombres de los primis que tenemos va a revivir uno solo pero antes, el siguiente capítulo de verdad y en esta ocasión la tontería del capítulo siguiente se cumple sea por casualidad o no nada, no hay nada mejor que un beber el té en el espacio exterior beberse un té qué bella es la tierra refleja la nobleza de mi misión Jennifer, ¿cuánto queda para que pasemos al hiperdrive? ¿cómo sería esto? a velocidad más rápida de la luz vamos, como se llame vamos a ver Gordon unos 5 minutos ya veo solo 5 minutos hasta que digamos adiós a la tierra ¿tienes miedo Gordon? hey, estás bromeando ¿verdad? el capitán Gordon defensor de la tierra no le tiene miedo a nada tú, de entre toda la gente deberías saber eso has estado conmigo en todas mis aventuras es una de estas escenas como ya sabías si ya lo sabes porque tienes que explicarlo ¡eh, cierto! eh, Big Boop Bap ¡oh, lo siento! por supuesto que no me he olvidado de ti First Day ¿por qué han llamado así al robot nadie lo sabe? Gordon sigue mirando a las a los muslos de Jennifer pervertido 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 ¡eh, tú! eh, voy a hacer una he pensado que sí deberíamos hacer una ruleta para ver quién revive será completamente aleatorio el problema es que vete tú y acuérdate que era cada uno pero bueno se acabó la hora del té, Gordon a lo mejor deberíamos primero ver quién está interesado en revivir que sea un prini y luego sortearlo y ya está pero en cuanto termine esto se acabó la hora del té, Gordon y también puede decidir en qué quiere revivir tenemos una retransmisión entrante parece que es de las fuerzas de defensa de la tierra de la base de las fuerzas de defensa del terrestre voy a encender el proyector holográfico ah, tienes buen aspecto general Carter así que ¿qué puedo hacer por ti comandante en jefe? estás a punto de entrar en el hiperdrive más rápido que la luz vamos este será tu último contacto con la tierra ¿tienes algún mensaje Gordon? déjame pensarlo dile a todo el mundo en la tierra que tenga que prepare una gran mierda ¿cómo es esto? que van por la calle y eso joder pareid una celebración pero las celebraciones estas que van por la calle vamos literalmente desfile es un desfile que prepararon un gran desfile para mi vuelta ay, no se te olviden las tías buenas y la pizza teriyake de pizza sack veremos lo que podemos hacer estoy seguro que no necesitas que repita esto pero el destino de la tierra está en tus manos contamos contigo no hay nada en lo que no me pueda enfrentar muy cierto rezo por tu éxito Gordon Gordon estamos a punto de entrar en si alguien tiene una traducción mejor para Hyperdrive que lo diga pues eso ok Jennifer motor Hyperdrive 3 preparado todos los sistemas están listos Hyperespacio si ahora entrando en el Hyperespacio ahora ha encendido en marcha bonita risa pero las he oído mejores episodio 9 Capitán Gordon defensor de la tierra dude príncipe hay alguna especie de anomalía en el en el cementerio estelar invasores de otro mundo no tengo ni idea dude invasores son ángeles que han venido a llevarme de vuelta lo dudo ese sitio atrae un montón de cosas raras aparte de estrellas platillos volantes probes joder como se diría buscarme probes chupadores chupadores de cerebros enanos con con dedos brillantes oh vaya eso significa que hay gente que podría estar herida vamos Lajar olvídalo probablemente solamente sea un pedazo de una sonda esos sondas probablemente solamente sea una pieza de basura Lajar un overlord no debería estar haciendo algo más importante que esto el cementerio estelar es un imán para basura espacial de todo tipo no te comas nada que encuentres ahí como si lo fuera a hacer según las creencias humanas el inframundo y celestia existen ambos en alguna parte del espacio entonces los humanos nos consideran aliens lo más probable qué oportuno que me digas esto justo ahora es duro estar parado en el mismo sitio todo el rato ¿sabes? es un poco tarde pero será mejor que te centres en un arma solamente en lugar de intentar balancear todas es más que ya es demasiado tarde parece que algo grande va a ocurrir estoy tan excitado calla vamos a leer diario y ahora hacer cosas importantes el amor de madre puedes comprar a Keizuki en la tienda de música sí pero dije que no voy a comprar música hasta el super final del todo del infierno y aún así posiblemente tampoco lo de la música ya lo mostraré más tarde además porque creo que te spoileran un par de cosas la música llegado en ese en esa época esa mujer estaba a todo este tiempo maldición esa mujer estaba entre nosotros como uno de los prinis simplemente miraba vigilaba al príncipe sin decir ni una palabra ¿cómo podía soportarlo? no lo entiendo siempre era así siempre llenaba mi corazón de discordia pero mi odio el odio que tenía por ella antaño se ha ido ¿lo ha borrado el tiempo? vamos a hablar con el zombie que también es no es para no es por alardear pero no me he bañado en toda mi vida ni una vez ah sí pues yo nunca me he limpiado los dientes así que ahí tienes eso no es nada de lo que alardear siempre nos curan al final del capítulo y siempre sigo viniendo de todas maneras vale tenemos cosas que hacer ¡prinis! ¿quién quiere lo primero dejar de ser un prini? de opciones no sé por qué he guardado o sea acabamos de empezar el capítulo los prinis que tenemos son incluyendo al lobo aureo que ha muerto hoy todos estos lobo aureo dark cloud crismaster dark kira gerardo roxas koromaru rafferras frikai cerito que tiene nivel por curar a la gente agis mister kimono se que deporais makoto que esto es de alguien pero como no tiene el nombre pasando trek ceticus genoveva ebia chie piroser y eso es todo muchos yo creo la posibilidad de morir de nuevo decir quién quiere ser reiniciado y decirme también a qué clase en el caso de que reinicieis de que reencarnéis voy a poner los nombres en una ruleta de esas de nombres reencarnar después primero prinis llevemos un orden que esto es lo nuevo y lo que solamente haremos ahora lástima que no voy a poder mostrarlo ya que estoy mostrando lo que estoy grabando en la consola y no lo del ordenador pero da igual me creéis piroser ¿quién más quiere revivir? ¿quién más quiere dejar de ser un primi quiero decir? aprovechar la oportunidad aunque técnicamente ahora ya que ha aparecido la luna roja podríamos revivir a los prinis pero no va a ocurrir muy a menudo esto solamente quien se lo merezca Dark Cloud ya te tengo apuntado Koromaru te tengo apuntado Piroser te tengo apuntado ¿quién más? que siga siendo un prini que esté muerto Chris Master la luna roja aparece en otros juegos que buena pregunta no me acuerdo pero solamente aparece de forma super importante en el diga a uno que yo recuerde tengo cuatro tengo cuatro solamente ¿alguien más que sea un prini? evidentemente quien no sea un prini no porque no es un prini puede revivir sin más incluyendo a Lobo Aureo que ha muerto hoy ¿no está hoy Lobo? pues eso es el que se pierde que le den por no haber venido una, dos y tres ¿nadie más? Rosas ¿no quieres revivir? muy mal pues se acabó tenemos cuatro y va a revivir Chris se ha oído por el micrófono seguro ¿a que sí? Dios ¿por qué está tan alto esto? ¿ha revivido Chris Master? Maxter pues eso ¿qué clase eras? ¿y qué clase querías ser? me lo apunto y los otros seguirán siendo primes se ha oído me cago en todo es que está súper alto no sé si lo había puesto antes papapapapapapa una, dos y tres di la clase de nuevo si lo has dicho antes porque si no no lo encuentro ¿en qué quieres revivir? puedes revivir en cualquier cosa de hecho vamos a hacer un repaso a las clases en las que podemos revivir has ganado la posibilidad de transformarte en cualquiera de estas cosas ¡uh! hemos desbloqueado gente de nivel 4 buen trabajo inclusive los monstruos pero los monstruos habrá que ver por problemas de maná en que puedes revivir nadie en que no porque algunos cuestan un puño eras brawler no magic no puede ser tienes que ser alguna clase de las que tengamos desbloqueadas ya evidentemente aún nos quedan por desbloquear tres clases voy a decir no sé si son tres o cuatro así que las que no estén bloqueadas desbloqueadas todavía pues evidentemente no se puede ser solías ser brawler te podemos volver a hacer brawler masculino o femenino ¿cuál eras? ¿dónde están? tú no eres brawler tú eres warrior por algún motivo las de nivel 4 pueden utilizar mejor hachas que ya me dirás para qué sirve dame el rango ese de alguna cosa de una vez juego específicame masculino o femenino el brawler o si quieres otra clase es tu oportunidad de decirlo incluso monstruos brawler femenino de nuevo y que volverás a morir perfecto nunca está de más tener nuevos brawler que vayan a morir yo quiero subir de rango una cosa a ver sí me faltaba por subir de rango a gente luego les subiré también también queríamos un mago por ahí ¿verdad? ¿de qué elemento? ¿quién dijo que quería ser mago qué elemento? pero vamos a terminar ya enseguida ah al mago de cuarto nivel ¿femenino o masculino? mago de estrella pero de qué de qué mago o school que se llaman en otras palabras esta o este star mage o star school de estrellitas school vale ¿alguien más ya hablando de reinicios o de reencarnaciones normales o cambios de clase o nuevos personajes también evidentemente un futuro primi efectivamente hacen falta más primis muchos más primis ¿qué hacen los clérigos? ¡curar! lo que pasa es que tenemos un clérigo que tampoco estamos usando realmente mucho tranquilos habrá múltiples primis nuevos pronto más primis es más mejor siempre ¿alguien más? en principio digo tengo que reiniciar a tres personas que no he reiniciado dos el otro día y tengo que crear un mago de rayo perdón de rayo no de estrella y eso es todo pues mira así tengo que hacer poquita cosa en principio mañana lo más probable es que no haya live stream pero el miércoles sí así que eso dejaré esto preparado para el próximo día subiremos un poquitín más de nivel y tal pero bueno nos vemos entonces creo que eso es todo hemos hecho luna roja ahora no sé si volveré a hacer alguna otra luna roja puede ya veremos se tienen que dar circunstancias muy especiales para hacer una luna roja en la historia solamente aparece una evidentemente el capítulo que va sobre la luna roja así que ya veré a lo mejor en algún el futuro podría hacer otra luna roja y revivir a alguien más pero tiene que ser por motivos extraordinarios nos vemos ah una cosa en el capítulo siguiente explicaré a lo mejor cómo funcionará en el futuro pero bueno nos vemos no sé por qué estoy guardando no voy a apagar el juego ahora mismo voy a ver si creo los personajes que tengo que crear de una vez y ya está nos vemos mañana o pasado probablemente pasado me parece venga se acabó hasta luego adiós cuando lleguemos a 100 prinis podría ser un buen motivo para hacer otra luna roja y librarnos de un prinis venga se acabó hasta luego adiós que se acabó